¡Hola amigos! ¡Tenemos nueva ruletaca! Este es el trailer de La Oden Mítica No sé si sea el trailer completo que les puse en el video de hoy Porque es un trailer largo O no sé si lo hayan cortado Creo que es un trailer completo ¡Mira nomás! ¡Mira nomás qué chulada! Se ve toda... ¡Ah no! Sí lo recortaron, sí lo recortaron Pero está de lujo, papá De rechupete Voy a hacer un breve repaso de los premios, amito míos Tenemos unas alas delta Que bueno, ahorita pueden conseguir unas alas delta de jetpack En el modo rank, recuérdenlo Un bait, no me digas que es un bait Ok, es un bait de béisbol, amito míos Pero pues bastante peculiar, ¿eh? Debo de reconocer que el diseño está con madre ¡El emote! A ver, ok ¿El emote es parecido al efecto de muerte que hace esta arma? Ah, ok, ok Pensé que lo iban a subir como si fueran extraterrestres Y se queda de... Pues qué pasó, mi rey ¿Qué ocurrió acá? Está chido, ¿eh? Ah, está Cucu9, amito míos Pareciera inofensiva Pareciera que la ignorarías en una noche de antro Pero ya echándote tus copitas Podrías ver que ahí en medio O sea, tal vez en el directo no se vea Pero en el video si le hago zoom, sí se va a ver Tiene una mira peito win también Es extraño que pongan dos armas con mira peito win En una misma ruleta Y esta lo tiene Y yo no uso la Cucu Pero, pero pues bueno Una mira peito win es una mira peito win Entonces si en algún momento la Cucu se pone de moda Ya tendré que arma utilizar Oh, la granada de fragmentación, ¿eh? Está muy bonita, carnal Sí se ve bien elegante Como si tuviera el dedo meñique alzado Ah, claro Tenemos solamente al profesazo, amito míos La primera skin del profe que me gusta Normalmente este compadre había tenido skins horribles en mi opinión Y esta es la primera que pues se ve bien No diría que es mi skin favorita ni de lejos Pero está chida Podemos ver varios detalles, ¿no? Es como una especie de faraón Pero futurista Yo lo veo así, ¿no? Como que se quedaron en la temática de la temporada pasada Y obviamente tenemos, amito míos Lo de mítica Mira nada más Mira nada más que chulada Mira nada más que hermosura, amito míos Ese porte, esa luminosidad, carnal No, 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 hermosa Chulísima Esos son todos sus efectos Ese es el final que tiene Uh, la la, papá Uh, la la Y obviamente esa también cuenta con una Mira, su perfecto win Entonces Para que vean el nivel de skins Que antes tenía el profe Yo tengo un video en mi canal llamado La skin más fea de Caluti Mobile Mira nada más ese tremendo pedazo de mojón de skin, amitos Me acuerdo que ese skin del profe Estuvo en suministros O sea, hubo gente que pagó por ese skin Veanla nomás Está horrible, güey O sea, está horrible Por eso es que cuando un juego es nuevo Y critican un poco sus microtransacciones De que las skins están feas o algo así O sea, no hay que olvidar que Cod Mobile También andaba en malos pasos Por Dios Te vendía esa porquería de skin No, no, no manches Al lobo no le va a alcanzar para comprarla No me alcanzaría Pero afortunadamente Gracias a unas tremendas mamadas de reata Que les damos a Activision Tenemos 43 mil cut points de agrapa Entonces Pues alcanzaría para girarla Más no para mejorarla completa Yo nunca mejoro completa mis Este Armas míticas Ya me parece algo innecesario Mira, güey También me salió la ala delta Como ateo al primer giro Y sí, me parece completamente innecesario Mejorar las armas Porque sí Cambia uno que otro accesorio Pero pues en general La arma se ve bien Ok El emote, amiguitos míos Pues me están saliendo buenas cosas Lo que sea de cada quien Pero no estamos teniendo malos tiros, papá Hola, amiguitos míos No voy a hacer brujería Porque pues la voy a girar completa Así que tercer tirito 80 cut points Aún así da intriga Saber qué es lo que me saldría Mira, ahí empezó algo malo Un banercito Bastante piterón No hay problema Cotsito No me aguito 210 cut points El cuarto También hay mucha gente Que me pregunta Oye, lobito ¿Cuánto cuestan Las ruletas míticas? Pues bueno Vayan viendo Este Cuánto cuesta cada tiro Y lo suman Y al final Van a tener el resultado Son más o menos Si no mal recuerdo Unos 11 mil Y cacho cut points Aquí en México Pero recuerden Que si ustedes son de otros países El precio varía Si ustedes son gringos Les va a costar Por ejemplo 14 mil Y cacho cut points Que sí Si es muchísimo más El bait Ahí tenemos El bait Amitos Al quinto tiraco Nos salió el bait Bien Siempre Este Siempre nos sale arma Cuerpo a cuerpo ¿Cuál sexto tiro Amitos míos? Hay que darle aquí 900 cut points Perfectísimo A ver qué Ok El helicóptero Está bien Ok amitos Estamos en los Tres últimos tiros Y ahora tenemos Premios chidos Que es la Cucu El Profe Y la La Oden En este particular caso Si a ustedes les interesa No ¿Dónde viene el porcentaje De suerte? Creo que es acá ¿Verdad? Tendríamos 1% de probabilidades De que nos salga La Oden 23% de que nos salga El Profe Y 75% De que nos salga La Cucu No sé por qué por ciento Que va a salir el Profe ¿Saben? No sé A ver Vamos a ver 1600 cut points Penúltimo tiro Está caro Está carito ¿Qué? ¿Qué wey? ¿Qué wey? ¿Qué me estás contando cut? ¿Me salió antes de...? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 bro? No No manches Es la primera vez que me pasa Oye Este ¿Qué pedo, wey? No, bravito O sea Tardé en digerirlo Dije Wey O sea Seguramente ahorita Se va a cambiar A otra posición Se va a cambiar al Profe Pero No mames, wey ¿En el séptimo tiro? No En el Sí, en el No, en el octavo Octavo tiro, amitos Lo den What? What? ¿Qué pedo? Yo creo que el cut sabe que no he jugado mucho Y me quiere consentir o algo así, carnal No, hombre, wey Lo den O sea Te ahorras un montón, papá Te ahorras casi toda la ruleta Es como Es como si ni lo hubieras girado, wey Básicamente No manches, carnal ¿Qué onda, bro? No, wey Te ahorras un montón O sea Este siguiente tiro Iba a costar Dos mil trescientos Y el siguiente Tres mil y cacho O sea Me ahorré fácilmente Seis mil cut points Seis mil cut points O cinco mil O sea Tenía cuarenta mil No me acuerdo cuántos tenía Cuarenta y ocho mil O cuarenta mil nada más No, no me acuerdo Pero Wey, gasté nada más Como cuatro mil cut points No mames Y se Y se fue la señal Y se trabó ahí Bueno Que caral Hay fallas técnicas A ver Salte de la ruleta Y vuelve a entrar Para ver si no está No, obviamente No fue bugueada Eh Wey No, no lo puedo creer No lo puedo creer No, no me ha pasado eso Cuarenta y tres mil Tenía O Entonces si gasté cuatro mil Gasté cuatro mil Cut points Nada más Wow Órale Esa Esa no me la esperaba Eh Esa no me la esperaba En absoluto Mi rey No hombre Este Pues No sé qué decir No qué Es la primera vez Que pasa algo así De bueno En el Dos años Casi tres años De jugar este juego Y es la primera vez Que me sucede algo así Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba No me la esperaba